¿Cómo se puede hacer el proyecto de foro? ¿Cómo se puede sentir una situación como la que se dio? Hombre, sí, aunque no esté el foro con los mismos votos, ustedes siempre podrían, si no son mayoritarios, apoyar o no a un candidato socialista o a una candidata si tuviera más votos que ustedes. Al margen de lo que tenga o no tenga, foro, Ciudadanos, Vox, lo que sea, ustedes podrían optar ante la investidura, se presentan candidatos, ustedes podrían optar con menos concejales, apoyar o no a la candidata socialista. ¿Repetirían como la anterior vez que no apoyaron o apoyarían? Yo creo que en este momento la situación sería distinta, sí. Que sí, se vendrían a apoyarla. Gracias. 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 Gracias.